Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que tengo pescadito. Vamos a jugarlo. Si no me avisa, hasta ahora no es claro nada. Igual tenía que sacar, pero tengo mi duda que no tengo pescadito. Gracias. Es un pescadito. Gracias. 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 �ta. les voy a decir que esta caña, a mí me queda una, no hay en plaza, pero sé que Flonder dijo que iba a entrar más caña en el turno, pero Esta caña Neptuno de 420 sirve para pescar en Laguna Pejerrey de Costa porque tiene una punta muy sensible pero también estoy tirando con 150 gramos y con un langostino entero y pegándole viento de frente para poder tirar lo más lejos posible. Bueno, vamos a tirar estas dos cañas, firmamos, me tengo que meter porque si no no entro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.